Caen copas en el suelo, pasan niñas por mi lado Yo te busco entre los ruidos, luces y vasos rotos Luces van, luces vienen, te diviso en el baño arreglándote el pelo Y dándole tu amor a un tipo que se parece al bajista de los kings of león Y me estoy poniendo enfermo Es igual, debería empezar así mi la gloria O aún mejor, debería comprar un revólver Y acabar con todos los indies de esta ciudad Ya verás, masacre sangrienta en la iguana Consulta la prensa mañana Consulta la prensa mañana Y dime que te da, que te da, que yo no te pueda ofrecer Déjame adivinar Seguro que es blanco Dios santo, como has podido cambiar tanto, tanto Que droga ha podido hacer Que ahora hayas olvidado Lo de todos estos años Es igual, debería empezar así mi la gloria O aún mejor, debería comprar un revólver Y acabar con todos los indies de esta ciudad Ya verás, masacre sangrienta en la iguana Consulta la prensa mañana Consulta la prensa mañana Es igual Debería empezar, debería empezar así mi la gloria O aún mejor, debería comprar un revólver Y acabar con todos los indies de esta ciudad Ya verás, masacre sangrienta en la iguana Consulta la prensa mañana Consulta la prensa mañana